El Señor me dio un mensaje Gloria a Dios, eso lo vamos a tener para el domingo que viene No se lo pierda porque es un mensaje Tiene que ver con lo que se predicó Y yo creo que Dios está en control de todas las cosas ¿Por qué? Porque el hombre vive diferentes niveles de acuerdo a como él quiere vivir Y le voy a dar nada más un avance De lo que Dios me dio También hay tres niveles en que el hombre puede vivir Uno es en la mediocridad Otro es en lo ordinario Y otro es en lo extraordinario Y yo no le iba a predicar a ustedes para la mediocridad Sino salir de lo ordinario a lo extraordinario Que es donde Dios nos quiere llevar He sentido grandemente la presencia de Dios En esta mañana Dios me ha ministrado por la palabra Dios me ha ministrado por los cantos Impresionado con estas voces Con estos talentos Amén La hermana Claudia Que voz tan hermosa Gloria al Señor Aleluya Carlitos Bueno pues ya El Señor lo había tocado Yo lo doy gracias a Dios por ello Yo sabía que la familia amadora La mamá está aquí Debe estar orgullosa de esto Y es para que no se lo pierda mamá Es para que esté aquí Gloria al Señor Domingo tras domingo Disfrutando Amén Con la familia Lo que Dios está haciendo con sus hijos Lo que Dios está haciendo con nuestros hijos Amén Yo doy gracias a Dios Por esta bendición Por este gozo tan grande Que Dios me ha dado Las palabras del hermano Delio Esas experiencias Que yo me quedo toda la mañana Escuchando toda esta experiencia acá Amén De lo que a veces nos sucede a los pastores Y como a veces Nos cogen de sorpresa Y Dios tiene que darnos la palabra Para respuesta Lo importante es que no nos quedemos callados Amén Como hermano Delio No te metas en la Con la mujer del prójimo Gloria al Señor Y todos estos niños que pasaron También Realmente A través de estas canciones Dios me ha ministrado Grandemente Y estoy viendo hermano He sentido la presencia de Dios La unción Allí sentado Tan poderosamente Estoy viendo Lo que Dios Me dijo Hacía tiempo Que Dios no me hablaba Como Dios me habló En esta ocasión en Cuba Y yo estaba meditando Sobre esto anoche Y yo decía Señor Yo sé que esto es tuyo Porque esa noche Ustedes vieron ahí Esa iglesia Que pusieron Iglesia en Cuba Esa es la iglesia Cristo Roca de Salvación Que está en Saratoga Este viernes El viernes Antepasado que prediqué La iglesia estaba llena Pero no solamente llena de personas Sino llena de unción Y de la gloria de Dios Y ahí yo sentí tan grandemente La presencia de Dios Que yo me quedé impactado Y yo sentía que Dios estaba allí Y este mensaje Se lo dio Dios A una hermana Que usa en profecía Y la hermana Que la acompañaba Que es la mamá Del hermano Yanko Me la presentó Como una profeta de Dios Mujeres que están buscando Ayunando Buscando el rostro Del Señor Y ella dijo Pastor quería copiar Su mensaje Y en un papel Tenía copiando el mensaje Rápido Y el otro señor Diciéndome Escribe 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 Porque tengo palabra Para él Amén Y yo No sé Pero yo en cualquier momento Porque hasta ahora No tengo permiso Para decirle Lo que Dios Me ha dicho Una de las cosas grandes Que Dios me ha dicho Amén Así que espero En los próximos domingos Porque yo sé Que esto está llegando Gloria al Señor Y yo lo que sí sé Es que ya Dios Empezó a comenzar A contestar Una de las peticiones Que yo tenía Y otra de las cosas Que viene allí Les voy a decir alguna Otra de las cosas Es que tu iglesia No será más igual Después que tú llegues allá Y yo le decía Señor Y esto Márcame un punto De partida Márcame algo Señor Y Dios me ha marcado Dios me decía Este es el día Este es el día En que las cosas Empiezan a cambiar A partir de este día Dejando este mes atrás Este es el último día Del mes ¿verdad? Mañana entramos En un nuevo mes Y entramos En un nuevo periodo De gloria De Dios Donde las peticiones De nuestra iglesia Se van a ir contestando A una velocidad Acelerada Y se va a cumplir Lo que Dios nos ha dicho Que lo que no se veía En años Se va a ver en meses Lo que no se veía En meses Se va a ver en semanas Lo que no se veía En semanas Se va a ver en días Un proceso acelerado De parte de Dios Para su pueblo Yo lo siento En mi espíritu Gloria al Señor Yo lo sentía Esta mañana Amén Que algo Dios iba a hacer Pero al entrar por aquí Porque luego se me había olvidado Todo Y realmente subiendo Subiendo con el maletín Para acá arriba Tenía que ajustar Algunas cosas Del mensaje Como siempre lo hago allí En la oficina Pero cuando entré Digo Wow La mente rápidamente Me dijo Ah si Era el día del pastor Seguramente No porque yo Y vi estos adornos Tan lindos Y todas estas cosas Tan hermosas Y Dios me está diciendo No es solamente El día del pastor Sino el día de la iglesia Aleluya El día del renacer De la iglesia Yo le he contado A mi mamá Cuantas familias nuevas Dios ha traído Cuantas cosas Dios ha hecho Amén Y le doy gracias a Dios Mira hermano El que quiera hacer algo Lo hace Yo me gozaba Con lo que Adrián Puso ahí en Facebook Pati me lo enseñaba A la noche Digo Un joven No solamente No solamente como el día De los pastores Talento Que te estoy enviando Voces tremendas Amén Cosas tremendas Que Dios está haciendo Yo recuerdo Hace dos o tres domingos Atrás Que yo me bajé acá Y estábamos cantando Dios ha visitado Su pueblo Y fue algo del Espíritu Que le puso el micrófono A Carlito Y habíamos escuchado A Carlito cantar Hace meses atrás Y algo que El Espíritu me dijo Este es el tiempo Para Carlito Carlito llegó acá Tiene un deseo tremendo De servir a Dios Pero nunca Vino con el interés De subirse acá arriba Un año y pico Allí sentado Cada vez Dos años ¿Verdad? Cada vez que Hacíamos un llamado Cada vez que Ahí estaba Carlito Clase De discipulado Para liderazgo Ahí está él Junto con Con su hermana Y se ha preparado Y hoy le damos Gracias a Dios Porque la unción Se siente a través De esas voces Hermosas Porque no Son más que talento Es ministerio Talento Lo tiene cualquiera Pero ministerio Lo tiene aquel Que se mete con Dios De verdad Y tú puedes sentir Esa transmisión De parte del Espíritu De quien lo emite Porque ahí está Dios Hacia quien lo recibe Y le damos gracias a Dios Porque yo creo que Hoy hemos sido receptivos A lo que Dios Nos está dando Y yo Estoy súper contento Con esta iglesia Gracias a Dios Por lo que están Díganselo A los que no pudieron venir A los que se tuvieron Que ir temprano Como huito Que casi con lágrimas De haber dicho Pastor tengo que trabajar Y algunos más Que salieron Que estoy contento Que estoy agradecido Y que ahora Es cuando comienza Lo bueno Esto dice Gloria a Dios Dios se lo va a alguien Ahora es Cuando comienza Lo bueno No importa Lo que esté ocurriendo Allá afuera Que si la economía Está mala Que si las cosas Dios nos va a dar sorpresas Y yo lo creo Sorpresas grandes Oh Gloria al Señor Gloria a Dios Dios le bendiga Porque si no predico Aleluya Mi esposa quiere decir algo Gracias por ver el video Gracias por ver el video